¡Una vez más! ¡Arriba! ¡Los! ¡Guardematea! Aquí mismo, en la arena de Estrecaudoca, con mucha intención, te estoy mostrando. Esta bola de famosos, para mí, no son nada. Y esta victoria no es para mí, sino para todos ustedes. Mierco de Wagner. Ahora te vas a llamar, hijo de Wagner. Ahora te vas a llamar, la historia de Wagner. Para mí, no merece eso, pero no. No merece eso. Que sea rico, exactamente. No voy a retirar el nombre. La máscara derecha. No, se va a quedar el cachorro. Claro que sí. Ustedes dicen que es maldito. Para mí, no es maldito. Es un hijo de la chingada. Jaón, aquí, en la la cruz. Tú eres tan bonito. ¡Choy! ¡Choy! ¡Fuego! 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 Si no vas a ganar, es lo que mereces, que seas azul. ¡Fuego! 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 Y ahora, hijo de mi chica. Espero que lo pacientes y entiendas este regalo que representas. Tengas conciencia, porque cometas. ¡Fuego! 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 Los hombres demuestran los con hechos, con victorias, con batallas, con tiempo, con preparación, con disciplina, entusiasmo y sobre todo lo muy especial. Responder a todos ustedes. ¡Fuego! 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 A todos ellos invierten su dinero con mucho respeto, con mucho trabajo. y tú vienes y los recepciones. ¡Fuego! 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 Lo que dicen ustedes. Para trascar el equipo, su casa, su herencia, sus zapatos. ¡Fuego! ¡Fuego! Porque yo sé que sí estuviera a pedir para los consejos. Pero para los consejos, de los consejos, que actividades se plena a tu padre. ¡Compléntalo de acá! Respletando a todos ustedes. ¡Fuego! 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 Y sin más agradecimiento, y sin más agradecimiento, es que aquí, en esta casa, y con mi gente, se me desperta. Y sin más agradecimiento, y sin más agradecimiento. Y sin más agradecimiento, y sin más agradecimiento, y sin más agradecimiento. ¡Fanque! 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 ¡Muchas gracias a los primeros, Aleluya! ¡Fanque! 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 ¡Gracias!